Hablando de Jojutla, que el día de ayer, el alcalde y los integrantes del Cabildo, junto con un invitado especial, el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Eliasín Salgado de La Paz, acompañados del Cuerpo Edilicio y otros funcionarios, fíjese que inauguraron tres centros comunitarios de atención a la primera infancia. Muy buena noticia esta. Inauguran ayer tres en las colonias de mayor vulnerabilidad, en la Pedro Amaro, en Altavista y la Constitución del 57. Con esto, Jojutla se convierte en el primer municipio en el estado en poner en marcha estos centros. Se llaman centros comunitarios de atención a la primera infancia. Se atiende a bebés de cero a tres años de edad. Se fomenta la crianza amorosa en estas comunidades de alta vulnerabilidad. Se fomenta la lactancia materna y se ofrecen conocimientos nutricionales a las familias al recibir alimentos sanos y balanceados. Es importantísimo que en estos primeros años los niños puedan tener todo esto, amor, cariño, alimentos saludables para su correcto desarrollo. Tres, son tres los que ya están funcionando aquí en Jojutla.